Vuelo 11-12, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Paseón USA. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Paseón USA, seduciendo tus sentidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Paseón. Bienvenidos nuevamente a su programa Despegar a la Vida, hoy en una nueva locación. Quizá por única, o no sé si en otras ocasiones se presente la ocasión, de estar con este magnífico paisaje. Bien, si por ahí ven a Molly, que ya la conocieron en algún otro de los programas, es porque me está acompañando el día de hoy mientras grabo. Y bueno, antes de empezar, no quiero dejar de lado el agradecimiento a todos los radioescuchas que sabemos que están en diferentes partes de México, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica y otras partes del mundo. Muy agradecido por estar aquí nuevamente con ustedes, gracias a Ricky y gracias a Paula por permitirnos haber generado este contenido para ustedes, por haber generado esta gran comunidad que nos ayuda a enlazarnos, a acercarnos, a relacionarnos, a compartir cosas de utilidad y a crecer así como personas, como sociedad, como lo he dicho en otras ocasiones, buscando que dejemos un planeta mejor del que recibimos. Por lo tanto, todo esto que compartimos, todo esto que hacemos, va con esa finalidad de generar y seguir generando comunidades de desarrollo, de beneficio, de apoyo, de amor, de cordialidad, de empatía y muchas cosas más que nos ayudan para ser más y mejores personas que estén ayudando a mejorar lo que hemos hecho en el pasado. Sí, nos hemos equivocado en muchas ocasiones, pero estoy seguro que esas fueron lecciones que aprendimos para mejorar y hacer cosas mejores en el futuro. Partiendo del día de hoy, no esperándonos hasta mañana, sino partiendo del día de hoy. El programa del día de hoy lo he titulado y tiene que hablar no solo con los aviones, sino con la relación que tienen con los aeropuertos. El programa se llama Los Slots y la Organización de Tiempos y Movimientos. Y de lo que voy a hablar el día de hoy, partiendo de la industria aeronáutica, es de este concepto que utilizamos las aerolíneas y los aeropuertos para determinar el tiempo en que las aeronaves llegan o despegan de los aeropuertos, así como los tiempos muy específicos en los que llegan, utilizan la plataforma para subir o bajar pasaje y después salir o desocupar la plataforma. A esto, que usualmente le llamamos slots, tiene una característica que últimamente está siendo muy utilizada en la prensa, en el gobierno, porque aquí en la Ciudad de México, como en otros aeropuertos del mundo, la saturación que se genera por tantas operaciones en horarios muy cercanos, hace que los slots, que son estos horarios, sean muy codiciados. ¿Y por qué son codiciados estos slots? Pues porque los aeropuertos tienen cierta capacidad. Tienen cierta capacidad de pista, que quiere decir la cantidad de operaciones que pueden atender en una hora, considerando aterrizajes y despegues. Después tienen cierta capacidad de plataforma, que tiene que ver con la cantidad de posiciones que tienen y la cantidad de operaciones que pueden utilizar por hora estas posiciones, considerando los que llegan y los que se van. Y aquellos que llegan, dejan pasaje, suben pasaje, se van. Si hay operaciones con aeronaves de carga, que normalmente tardan más tiempo desocupar una posición, considerando si son operaciones nacionales o internacionales, independientemente del país, esto también hace diferencia en el tiempo en el que permanecen en plataforma. Entonces, estos slots son muy cotizados, porque la planeación que hacen las aerolíneas de un solo avión, ocupa en el transcurso del día varios slots en distintos aeropuertos. Y entonces, con base en ello, las aerolíneas venden los boletos de avión, ofertando ciertos horarios para que se dé este servicio. Un vuelo de México a Cancún lo ofrecen con que salga a las 12 del día, pero ese avión no está ahí esperando nada más esa operación. No está esperando solo salir de México a Cancún y regresar. Esa aeronave seguramente tuvo uno o dos vuelos previo a su llegada a la Ciudad de México para que suban los pasajeros que van a ir a Cancún y después se vayan rumbo a Cancún, habiendo ya desembarcado previamente los pasajeros que llegaran de algún otro destino. Ese slot es muy cotizado porque si el aeropuerto de la Ciudad de México tiene 80 y, bueno, ahorita 90 y tantas posiciones, no todas van a estar disponibles al horario que ellos quieren. Por lo tanto, lo solicitan con anterioridad, con varios meses de anticipación, buscando que ese horario lo tengan en los días que ellos lo necesitan disponible para poder ofertar esos boletos comerciales a las personas. Y denme un segundo porque esta perrita los quiere saludar. Entonces, los slots son cotizados en los aeropuertos. Los aeropuertos se manejan también dependiendo del tipo de aeropuerto. No es lo mismo un aeropuerto pequeño que es ejecutivo que un aeropuerto pequeño que es turístico. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque los ejecutivos normalmente buscan horarios muy temprano por la mañana y regresar tarde-noche para ocupar ese tiempo del día en el aeropuerto destino, a diferencia de los aeropuertos turísticos, que sus horarios más críticos de operación son aquellos que se acercan a la hora de la comida, que tienen la lógica con que son los horarios en los que los hoteles hacen el check-out de los pasajeros o de los huéspedes y después abren el check-in para los pasajeros o para los huéspedes. Y entonces, con base en esto, los horarios en los que se juntan la mayor cantidad de operaciones, la mayor cantidad de pasajeros, tiene mucho que ver con el tipo de aeropuerto y la ciudad en la que se encuentra. Las ciudades que no son turísticas tienen ciertos horarios críticos. Las ciudades que son turísticas, de playa, normalmente sus horarios más frecuentados, más utilizados, son aquellos que son cercanos al horario de la comida. Cuando hablamos de los slots de los aeropuertos grandes, como Ciudad de México, Nueva York, Madrid, Londres, París, esas ciudades que son tan grandes y que tienen una gran cantidad de operaciones, sus horarios críticos casi son todo el día. Quizá tengan pequeñas ventanas en el transcurso de las 24 horas donde llegan un poco de menos aviones, pero la realidad es que para este tipo de aeropuertos los slots son cotizados siempre porque están buscando una ventana muy pequeña para poder meter su vuelo, para poder operar. Y esa ventana de pequeño, esa pequeña ventana es tan pequeña como unos cuantos minutos. Si les dijera que la Ciudad de México, antes de las reformas que hicieron últimamente, operaba a más de 50 operaciones por minuto, quiere decir que la separación entre las operaciones era de muy poco más de un minuto. Pero no solo estoy hablando de la capacidad que tenía de llegar y salir aviones del aeropuerto, sino la cantidad de posiciones que debe de haber para que todos estos aviones que se muevan en una hora tengan la capacidad de llegar a una posición, bajar sus pasajeros, subir los pasajeros e irse, al mismo tiempo que esos 50 que llegaron o se movieron en esa hora, más los que vienen de la hora anterior, más los que se van a quedar para la hora posterior. Es una situación bastante entretenida para los aeropuertos y para las aerolíneas, puesto que los slots son una programación muy específica para que las operaciones se puedan dar. Y esto tiene que tener una planeación previa, anticipada y coordinada entre aerolíneas y aeropuertos para que pueda funcionar. Ahora, si ya tenemos claro que el slot es un tiempo determinado de uso de un servicio en el aeropuerto, coordinado con el aeropuerto, para brindar un servicio y que este servicio pueda ser trasladado a los pasajeros que puedan recibir otro servicio de traslado de un lugar a otro, imagínense todo lo que se tiene que coordinar para ello. Cuando ustedes compran un boleto de avión, ese boleto de avión fue planeado por lo menos 6 meses antes de que ustedes estuvieran tomando ese avión. Y me atrevo a decir que en muchas aerolíneas la programación viene con tanta anticipación como un año, año y medio o a veces hasta dos. Obviamente con una planeación, con la posibilidad de hacer algunas variantes en el transcurso de los días o de los meses que vengan. ¿Por qué? Porque hay imponderables. Pero esa muy buena planeación con tanta anticipación tiene que ver con los recursos que se requieren para que tú te puedas subir a un avión. De entrada, que haya el avión disponible. Las aerolíneas no tienen aviones esperando a ver quién los va a ocupar. Los aviones están organizados de tal forma que se estén moviendo la mayor cantidad del tiempo posible, volando la mayor cantidad del tiempo posible, porque eso es el negocio. Y para que eso se dé, tiene que haber una organización con el personal de mantenimiento. Y el personal de mantenimiento tiene que coordinarse con las tripulaciones, tiene que coordinarse con ingeniería, tiene que organizarse con compras para poder hacer los mantenimientos. Hace una organización con mucho tiempo de anticipación para que se dé. De manera paralela, el área comercial, que es quien está vendiendo los boletos, hace su propia programación y tiene que coordinarse con quien sepa que se va a dar esa operación para que entonces estén sacando a la venta los boletos y se puedan llenar esos aviones. Porque lo que requieren es que los aviones salgan a tiempo y llenen la mayor cantidad de cientos posible para que sea el mejor negocio posible. ¿Para qué sucede? Se coordinan con el aeropuerto para ver la disposición de espacio de pista, rodajes y plataforma para que la aeronave pueda llegar y salir a los horarios que está estableciendo en su venta de boletos que coordinó previamente con el departamento de mantenimiento para asegurar que un avión está disponible para generar esa ruta. De ahí todavía hay una gran cantidad de cosas que se tienen que sumar, como por ejemplo la tripulación. Tiene que haber la tripulación programada en los horarios de acuerdo a su jornada laboral para que puedan llegar a operar ese avión. Quizás son los que venían de la operación previa o quizás son aquellos que vienen apenas entrando a servicio y van a tomar como primera ruta ese vuelo. Quizás hay otros que ya es su última ruta y dejan ese avión para tomar descanso o para tomar otra ruta. Entonces también tiene que haber una coordinación con las tripulaciones. No solo las tripulaciones de vuelo, que me refiero a piloto, primer oficial y sobrecargos, sino con el personal en tierra, que tiene que ver con la cantidad de personas que van a cargar las maletas, que van a despachar la aeronave, que van a... el oficial de operaciones que se encarga de la seguridad de la operación mientras está la aeronave en plataforma. También tiene que coordinarse ese personal porque tiene que ver quién lo reciba, quién lo atienda y quién lo despache. En el mismo sentido, se coordina con anticipación avisando al departamento que no es de la misma empresa, pero quien le brinde servicio de combustible. Puesto que si esa aeronave requiere combustible, hay que coordinarlo para que haya la disposición de la pipa o del hidrante o del servicio que corresponda de combustible al momento que se requiere que ese avión llegue y se vaya en el tiempo establecido y se dé ese servicio sin demora para que entonces todo vaya fluyendo. Todos estos pasos y muchos que se tienen que dar en el Inter es una programación que me parece que en la versión es muy buena, siempre considerando que hay imponderables como el clima, como alguna demora por algún pasajero que genera algún problema, como alguna condición de mantenimiento que la aeronave tuvo que detenerse por una cuestión de seguridad, condiciones que el aeropuerto quizá haya tenido alguna situación que limite o impida que la operación se dé de manera regular, condiciones con torre de control o el control de flujo como pasa en los aeropuertos grandes cuando ya tienes una programación, pero si se genera una demora de uno o dos vuelos previos, aunque no sean de tu ruta, aunque no sean de tu aerolínea, pero que cuando van en la fila a aterrizar o despegar, genera alguna afectación, pues entonces repercute en las aeronaves siguientes. Hay una gran cantidad de cosas que se mezclan para que todo esto pueda funcionar. En la aviación es, me parece que puedo decir yo, es muy divertido, puesto que esto es de todos los días, no hay día que todo se dé de acuerdo a lo planeado, entonces tienes que estar haciendo ajustes al momento, por si la aeronave llegó a tiempo, pero al momento de estar cargando combustible tuvo un derrame, entonces eso genera una demora, y es una situación de peligro, puesto que se tiene que atender previo a que la aeronave se pueda ir. Si a lo mejor todo iba perfecto, pero al último momento el pasajero que llegó al final, generó un problema con la tripulación, entonces la tripulación toma las medidas pertinentes de seguridad para que el pasajero no pueda continuar su vuelo, porque es una situación que puede poner en riesgo, no solo la tripulación, sino el resto de los pasajeros. ¿Qué pasa con aquellas aeronaves que planeaban llegar a tiempo, pero en ruta hay una condición meteorológica que es adversa, y entonces los hace tomar un camino de mayor tiempo hacia su destino, lo que afecta la ruta establecida, por lo tanto los tiempos que contemplaban, y eso ya modificó la hora de llegada al slot solicitado. En fin, todo esto, insisto, es muy divertido, porque es una gran cantidad de tomas de decisiones al momento, en búsqueda de que todos los involucrados puedan hacer su trabajo, lo hagan de manera segura, lo hagan de manera eficiente, con la finalidad de que el pasajero se vea lo menos afectado posible. Hay infinidad de historias donde los pasajeros se ven afectados, lo sé, es cotidiano, pero lo que sí les puedo asegurar es que ninguna aerolínea lo hace de manera preestablecida, no lo hace porque quiera afectar a los pasajeros, no lo hace porque son los clientes, y no lo hace porque les afecta, porque la demora que ellos tengan le afecta a la siguiente operación, al siguiente vuelo, a la siguiente tripulación, le afecta a los programas de mantenimiento, le afecta en los costos que pueda eso generar, entonces yo entiendo que los pasajeros se puedan quejar porque las aerolíneas los demoran, no pudieron llegar a la fiesta, llegaron tarde al negocio, no pudieron regresar a tiempo a su casa a descansar, entiendo que eso suceda, lo que quiero compartirles es que esto no se hace, nunca se hace de manera en la que se vaya a afectar a las personas, insisto por dos cosas, primero porque son los clientes y nos debemos a ellos, hacemos todo lo necesario para que sus vuelos sean lo más placentero posible en los horarios establecidos, y la otra es porque cuesta dinero, y toda empresa que se jacte de ser una buena empresa, va a buscar eficientar todo lo posible para hacer el mejor negocio posible, aún con los imponderables que pueda haberlo. Habiéndoles ya hablado mucho de esto que son los slots y los tiempos que se requiere que esté todo coordinado para que se brinde un servicio a la aeronave en un aeropuerto, ahora vamos a llevarlo a la vida diaria. Y entonces, díganme ustedes, ¿qué creen que es lo que a los slots nos referimos en la vida diaria? Y toda la coordinación que debe de haber alrededor de qué conceptos para que en la vida diaria se nos den las cosas. ¿Ustedes en qué encuentran que manejamos slots en nuestra vida diaria? Y voy a entrar de lleno a un ejemplo que, como en muchas ocasiones sucede, no nos damos cuenta de ello porque lo hacemos de manera cotidiana. Y también recuerdo que lo comenté en algún otro programa, hacemos cosas tan frecuentemente, hacemos cosas tan cotidianas que ya no las consideramos en nuestros procesos naturales de análisis, ya las damos por hecho, ya las tenemos tan mecanizadas que ya no les damos algo más para cambiarlas, modificarlas, analizarlas. Y el ejemplo es, ¿cuánto tiempo normalmente ustedes se tardan en bañar? Yo espero que sea poco, pero independientemente del tiempo que ustedes se tomen en bañar, hay un promedio que ya normalmente lo utilizan. No es frecuente encontrarnos personas que un día se bañen en dos minutos, al día siguiente en diez, al día siguiente en cinco minutos, tres días después se bañen en media hora. Hay un periodo normal que utilizamos en bañarnos, no solo porque lo querramos o quizá porque lo necesitemos, sino porque las actividades que hacemos al bañarnos son repetitivas. La forma en la que nos bañamos normalmente es repetitiva, es como un procedimiento ya establecido, que abrimos el agua caliente, dejamos que se entibie un poco, abrimos la fría, encontramos la temperatura adecuada, nos metemos, quizá enjuagamos todo nuestro cuerpo primero, hay quienes toman el shampoo, hay quienes toman el jabón, en fin, el procedimiento casi siempre es el mismo y al llevar una actividad repetida de manera continua, se establece cierto protocolo, cierto procedimiento, cierto patrón que nos lleva a realizarlo en cierto tiempo. Si esto lo estamos haciendo así, es muy difícil que ahorita me digan cuánto tiempo tardan en bañarse todos los días, porque no lo hacen con cien. Ya lo hacen, ya saben que lo van a hacer y entonces no están pensando, ay, hoy me voy a tardar 10 minutos en bañarme y mañana me voy a tardar 5 minutos en bañarme y el sábado que no tengo tanto trabajo me voy a tardar 30 minutos en bañarme. Eso no es así, la realidad es que ya es parte de nuestro día a día. Ese periodo de tiempo utilizado en nuestro día, ese periodo considerado ya por nosotros para hacer una actividad, pudiera ser un slot en nuestro día a día. ¿Y por qué lo manejo así? Porque ese tiempo es el que utilizamos para hacer cierta actividad. Los periodos que utilizamos para hacer ciertas actividades en nuestro día a día, ya algunos son muy mecanizados. ¿Puede haber variantes? Claro, no, no es exactamente el tiempo promedio siempre, pero el promedio siempre es muy cercano. Si nos bañamos siempre o la mayor cantidad del tiempo nos bañamos en 10 minutos, la variación hacia arriba o hacia abajo va a ser de uno o dos minutos máximo. No va a haber variaciones más grandes. Salvo situaciones extraordinarias y excepcionales, los periodos los seguimos manejando. Tan lo manejamos así que con base en ello tomamos las decisiones de lo que vamos a ir planeando en nuestro día a día. Cuando estamos hablando de la cotidianidad, ya establecemos a qué hora va a ser nuestra primera operación y es despertarnos. Es ese primer vuelo, es abrir los ojos para iniciar nuestras actividades. Y entonces, ya habiendo empezado nuestras actividades, habiendo iniciado nuestro vuelo en el día de hoy, habiendo considerado que a las 5.35 de la mañana voy a abrir los ojos, y ahí empiezo a hacer las siguientes actividades programadas por los tiempos de slot que yo considero que voy a utilizar. despertarme, tomar un vaso de agua, bañarme, vestirme o cambiarme, utilizar un tiente para desayunar, para que de ahí decidamos a qué hora tenemos que salir para ir a trabajar o ir a la escuela o la actividad que vayamos a realizar. Eso está establecido, si me paré a las 5.30 de la mañana, yo sé que con las actividades programadas, incluyendo ejercicio, ejercicio, desayuno, baño, plática, leer noticias, las tres hojas de libro que corresponden, haberme vestido, etc. 7.30 de la mañana tengo que estar saliendo de la casa. Si esto lo llevo de manera frecuente, esto es lo que hago normalmente de lunes a viernes que es cuando estamos trabajando. Sábado y domingo puede haber una variante, sí, pero el periodo de baño se va a mantener un poco, si tengo el hábito de la lectura se va a mantener en esos mismos promedios, si desayuno normalmente lo mismo, también se mantiene en los promedios, etc. Estos slots que tenemos en nuestra vida, como les decía hace un rato, ya son preestablecidos en nuestro consciente o inconsciente, puesto que ya no los estamos analizando. Analizamos y dedicamos tiempo a considerar tiempos y movimientos de aquello que no está en nuestro día a día. Entonces aquí viene la parte interesante que quiero mencionar para el análisis del día de hoy. ¿Qué cosas estamos haciendo en nuestro día a día que sí amerita un análisis profundo y cuáles no? Y entonces me refiero a dónde estamos perdiendo el tiempo o dónde lo estamos realmente aprovechando y aprovechando dígase optimizando aprovechando aprovechándose diga me refiero a haber estudiado haber sacado una buena plática haber hecho un buen análisis haber mejorado algo en mi vida haber considerado algo distinto el día de hoy que me genera un desarrollo personal haber hecho alguna actividad de beneficio a la comunidad o haber hecho algo que no hago todos los días pero que al introducirlo a mis actividades diarias genera un beneficio para mí o para los demás. Los slots ya establecidos son aquellos que abrimos que parten de abrir los ojos hasta que los cerramos en la noche ya tenemos preestablecidos horarios de desayuno comida y cena ya tenemos quienes somos quienes laboramos en alguna oficina ya tenemos un horario establecido el slot grande de utilizar nuestro tiempo para laborar ya tenemos considerado los tiempos de traslado hacia la oficina o hacia la escuela o hacia los lugares donde nos estamos moviendo normalmente si tenemos un tiempo establecido para ir al gimnasio o hacer ejercicio ya está dentro de los slots pero ahora busquemos esos espacios libres que si los tenemos aunque a veces digamos que no pero esos espacios libres en los que podemos hacer cosas y a veces no nos damos cuenta que en lugar de optimizarlos en lugar de utilizarlos de una manera productiva nos estamos desperdiciando en cosas que no nos están beneficiando yo estoy muy a favor del internet de las redes sociales siempre y cuando sean para beneficio y desarrollo de las personas no así para la pérdida de tiempo no así para desaprovechar el utilizar una página para solo ver a alguien que está bailando o cantando en lugar de utilizar otra página para aprender un idioma aprender a tocar un instrumento para considerar mejorar nuestra ortografía o hacer algo distinto entonces si bien estos espacios pareciera que son pocos o quizás sí son pocos ¿cómo hacemos para sacarle provecho a ellos? para poder continuar con eso como les decía ahora que estoy haciendo estos programas en video hago un pequeño corte a la mitad de la sesión hay quienes dicen que es para tomar aire yo digo que es para tomar agua pero yo nada más les pido unos cuantos segundos para poderme conectar nuevamente en esta grabación pero quedémonos ahorita con este pensamiento ¿cuáles son estos tiempos que tenemos en el día a día que quizás son pocos pero que los tenemos y qué estamos haciendo con ellos para saber si les estamos sacando un buen provecho o al menos les estamos sacando algo de provecho y no solo estamos dejando que ese tiempo se tire y se vaya a la basura y no desarrollemos algo a través de los pocos minutos que sumados nos pueden llevar a grandes horas de aprendizaje desarrollo y conocimiento un segundo y regresamos ya de regreso nuevamente y para quienes tienen quienes me están viendo en youtube ya por video quienes ahorita me escuchan exclusivamente y tengan la oportunidad de verme después en youtube podrán ver que mi perra Molly está dándose una súper divertida con su pelota y espero que lo esté disfrutando tanto como yo porque me encanta verla correr y no es motivo de haber hecho el corte para haberle dicho a Molly que se portara bien sino más bien solo para jugar un rato con ella y poder compartir porque al final de cuentas es parte de de mi vida y me encanta tenerla aquí cerca compartiendo conmigo y ahorita más ahorita que termine el programa seguramente compartiremos más pero bueno regresemos al tema estábamos hablando de estos el concepto inicial del slot que son estos tiempos ya establecidos en nuestras actividades cotidianas que nos llevan a que nuestro día ya esté programado con ciertas actividades pero seguramente y esto es seguro aunque no quiero generalizar pero estoy seguro que todos tenemos pocos o muchos minutos de tiempos disponibles en el día que sacándoles el mejor provecho suman una gran cantidad de horas que pueden ser productivas para nosotros pero que cuando las vemos de manera independiente como pequeños espacios o bueno si como pequeños espacios en nuestro día no les estamos dando el valor que realmente tienen y no se los estamos dando porque pareciera ser que dos minutos que tengamos disponibles para ojear un libro son tan pocos que por eso no lo hacemos o esos dos minutos disponibles que tengamos en el transcurso del día son tan pocos que no los utilizamos para abrir un diccionario y aprender una nueva palabra o esos dos minutos pareciera ser que son tan pocos que no nos da el tiempo necesario o suficiente a nuestro criterio para tomar el instrumento y practicar dos o tres acordes qué es lo que pasa que estos minutos estos pocos minutos que tenemos disponibles en nuestro día habiendo ya ocupado mucho de los slots mucho de los de los tiempos ya comprometidos en nuestro día como no les damos el valor que realmente tienen los utilizamos en cosas superfluas o a veces realmente es en pérdida de tiempo y esa pérdida de tiempo insisto yo estoy muy a favor de las redes sociales y del internet de lo que estoy en contra es de no sacarle provecho a herramienta tan fuerte tan grande y tan alcance de nuestra mano muchos de los que estamos ahorita escuchando este programa o viendo este video nosotros que tengamos tenemos más de 30 años vivimos una transición con el nacimiento del internet no ni qué decir con quienes tienen 50 años o más que nacieron neófitos con los temas de comunicación entre los mundos perdón entre los países o entre las personas porque para ellos la comunicación era lenta tardada lejana y a veces inaccesible nosotros vivimos un poco de eso y ya después empezamos a vivir con el internet y esta facilidad de comunicarnos con personas al otro lado del mundo con la cercanía con personas lejanas pero que que a través de la comunicación por el internet las redes sociales el correo electrónico ahora nuestros teléfonos inteligentes todo esto nos ha permitido que todo sea mucho más rápido mucho más sencillo el tema es que nosotros que lo visualizamos porque vivimos la transición tenemos más posibilidad de ver estos espacios a diferencia de quienes nacieron con la comunicación tan cercana la inmediatez de las cosas que esos pequeños minutos esos pequeños espacios ellos no los identifican tan no los identifican que no los utilizan yo lo que quiero en específico en este programa es darnos cuenta buscar darnos cuenta cada uno de nosotros donde están esos espacios disponibles en nuestra vida para que de ahí los podamos hacer más valiosos insisto dos minutos hace déjenme ponerles un ejemplo hace tendrá dos o tres semanas no me acuerdo exactamente cuándo en mi página de facebook búsquenme en villanueva.empoderandovidas subo videos de casi dos cada dos tres días cada tres días más o menos subo videos con diferentes temas con diferentes comentarios con diferentes sugerencias y ahí es un ejemplo rapidísimo de dos minutos dos minutos que en el transcurso del día se convertían en diez haciendo una actividad repetitiva cada dos horas y qué quiere decir si tenemos la oportunidad en ese video lo ejemplifique como tal si en el día nos damos cinco oportunidades de dos minutos cada una de ellas podemos hacer dos cosas para beneficio de nosotros mismos y es dos minutos colocados en posición de plancha esta posición de plancha donde estamos así horizontal recargado sobre los codos cuerpo completamente extendido recargado con la punta de los pies y los codos dos minutos de plancha repetido cinco ocasiones en el día hace diez minutos de ejercicio para el abdomen y para el cuerpo que definitivamente es muy benéfico mucho más para aquellos que no hacen nada de ejercicio entonces dos minutos de esta actividad cada dos horas en el transcurso del día nos lleva a diez minutos de ejercicio solo habiendo hecho dos minutos cada dos horas estos dos minutos que pueden ser tomados en el momento que tú quieras solo programándolos de tal forma que los hagas en cinco ocasiones en el día y eso solo es una actividad que te beneficia en el cuerpo sumando dos minutos cada dos horas haciendo diez minutos al día pero si a esta misma actividad le sumas la lectura durante esos dos minutos de plancha dos minutos de lectura mientras estás en plancha ya estás teniendo diez minutos de lectura al día haciendo la misma actividad que es colocándote en plancha durante dos minutos leyendo al mismo tiempo y de ahí repetir la actividad cinco veces en el día para que sumes al día diez minutos de lectura y de ejercicio y un ejercicio que te puede ser muy benéfico si lo haces de manera constante ¿por qué hice este ejercicio? porque en el video yo mientras daba la plática mientras daba este comentario mientras daba esta sugerencia estaba en plancha entonces utilicé mis dos minutos de ejercicio de plancha para dar una recomendación hacer un video con la intención de que alguien me pueda servir yo no estoy muy seguro hasta dónde puedan impactar los videos que hace la gente lo que sí estoy seguro es que depende de cada uno de nosotros cómo tomemos estos videos porque claro que está padrísimo leer memes ver videos chuscos ver tiktok y la gente que se ríe que baila que cuenta chistes que hace cosas graciosas a veces el morbo de estar viendo a alguien que nos gusta o ver las notas periodísticas de la farándula todo eso yo creo que es válido muy válido a veces en muchas ocasiones hasta necesario pero considero que es válido necesario valioso importante cuando ya has cubrido otras necesidades estas necesidades que son más importantes y que son las que tienen que ver con nuestra salud con nuestro desarrollo con nuestro aprendizaje con nuestro crecimiento entonces un aprendizaje que tuvimos los que somos generaciones setentas para atrás es tienes la oportunidad de descansar cuando has trabajado tienes la oportunidad de una recompensa cuando te la has ganado tienes el derecho a algo siempre y cuando hayas trabajado luchado o te lo hayas ganado y con estas generaciones buscamos mucho de esto buscamos reconocernos a nosotros mismos a través de un regalo un premio un viaje un obsequio algo cuando sentimos que lo hemos merecido no estoy criticando el tipo de generaciones ni las condiciones que vivimos unos u otros pero si esta diferencia entre los que tenemos de 30 y 40 años hacia adelante y quienes tienen menos años es la forma distinta en la que vemos la vida por lo tanto tomamos decisiones distintas con base en esto mismo yo creo que merezco una una recompensa yo creo que merezco un premio yo creo que me merezco algo que me gusta puesto que ya lo trabajé lo sudé lo busqué lo logré me cuesta me cuesta mucho trabajo solo poder estirar la mano y esperar que algo me caiga del cielo o alguien me regale algo puesto que no siento que me lo merezco porque no lo he trabajado no lo he buscado no lo he estudiado no lo he sudado este tipo de actividades que podemos hacer en pequeños periodos de tiempo de manera repetitiva en el transcurso del día nos van a dar un resultado y entonces hacia donde quiero caminar a que 10 minutos de lectura al día con 10 minutos de ejercicio al día nos beneficia como personas si no los consideramos pareciera ser que vamos a utilizar el pretexto de no tengo tiempo no tengo oportunidad de leer no tengo oportunidad de hacer ejercicio por lo tanto estoy como estoy porque no tengo tiempo y en mi vida en mi día todo se va tan rápido que no tengo oportunidad de hacer estas dos cosas que son muy sencillas pero si nos ponemos a analizar el día de esta persona con esta respuesta probablemente en su reporte semanal de su teléfono inteligente le va a decir que al día tiene un promedio de 45 minutos de redes sociales 45 minutos al día de redes sociales si a esos 45 minutos de redes sociales solo le quitamos 10 para leer y hacer ejercicio les quedan 35 todavía muy buenos 35 minutos de diversión de reírse de estoquear a alguien de lo que quiera lo estoy llevando a un análisis objetivo de las cosas donde si quiero empujar a que la gente haga más por su vida y no viva de la vida de los demás de lo que hacen los demás no no esté no estemos obsesionados con lo que hacen nosotros como se ven nosotros y que nosotros solo nos quedemos viendo admirando o viviendo nuestra vida a través de la vida de los demás porque eso se me hace que es muy triste y entonces no dejemos de utilizar esto que es muy cotidiano y que nos está abrumando y que está a nuestro alrededor de las redes sociales y de las notas periodísticas de la farándula y el estoquear a quien nos gusta y criticar a gente no es que estoy de acuerdo pero sé que a veces es parte de la necesidad de liberarnos de nuestro día a día pero esto se puede dar siempre y cuando sí o sí hayamos hecho algo por nosotros hayamos ocupado parte de nuestro tiempo en mejorarnos a nosotros mismos primero y esos 10 minutos que hicimos en el transcurso del día de ejercicio y de lectura pueden ser sumamente valiosos y si lo quieres ver desde una forma profesional cuando tú logras ese hábito y esta generación de lectura periódica y un ejercicio periódico que te mantenga saludable y que además te incremente el intelecto con nuevos y mejores conocimientos en la parte profesional competitiva si tienes a alguien que estudió lo mismo que tú en tu misma generación con mismas características y condiciones y van a ofrecer van a luchar a buscar a obtener un trabajo los dos al mismo tiempo en las mismas condiciones lo que tú hayas hecho durante un mes de lectura y de ejercicio se va a ver reflejado en una entrevista de trabajo porque la otra persona no ocupó esos 10 minutos que a lo mejor tú te diste la oportunidad de ocupar haciendo ejercicio y leyendo si esto lo logras es más a ver solo haciéndolo cinco minutos cinco días a la semana perdón ya juntaste a la semana 50 minutos de lectura y 50 minutos de ejercicio multiplicado por cuatro ya tienes una gran diferencia de lectura y de ejercicio aunque sea una sola posición pero que fortalece el abdomen ya tienes eso de diferencia con respecto al otro que está sentado junto a ti esperando la misma entrevista de trabajo pero que él utilizó ese tiempo viendo redes sociales escuchando chistes o viendo memes y que no digo que sea malo insisto no lo estoy criticando solo estoy diciendo que no genera el desarrollo personal que requerimos en este mundo que requerimos en las empresas y que esperamos que tengan los papás para que desarrollen mejores personas a futuro y que entonces podamos mejorar nuestra sociedad nuestro país y nuestro planeta cuando yo los invito y en ese video era lo que les buscaba cuando yo los invito a que hagas algo distinto es esto 10 minutos de diferencia en tu vida al día 10 minutos de las 24 horas que tenemos quítale las horas de sueño que sean 7 8 las que sean quítale las horas de comer quítale las horas de trabajar quítale las horas de tráfico te quedan decía el promedio que te arroja tu teléfono inteligente de uso de redes sociales es 45 minutos al día y ese promedio no seguramente es más pero estoy poniendo un ejemplo de 45 minutos al día que quizá no los utilizaste de manera constante frecuente en una línea de 45 minutos al mismo tiempo sino que fueron periodos distintos de tiempo en el transcurso del día en el transcurso de la semana que llevaron a que se generaran 45 minutos promedio de uso de redes sociales al día si a esos 45 minutos le estás solo quitando 10 minutos para hacer ejercicio y leer estás del otro lado en muchos aspectos estás dentro de la pirámide de Maslow cuando hablamos de las necesidades básicas de seguridad que es la parte más baja de la pirámide hasta llegar al punto de la autorrealización lo que él decía que era la autorrealización habiendo cubierto otras otras tantas líneas de cobertura para llegar a este punto si esto lo pudiéramos comparar con la pirámide de Maslow tú ya estarías muy por arriba de las primeras líneas básicas de seguridad de alimentación de de cubrir tus necesidades básicas ya estarías en un punto donde estás con una capacidad habilidad y condiciones distintas al promedio y esto beneficia mucho a ti como persona pero beneficia a la misma sociedad porque cuando estás llegando a niveles más altos de conocimiento de aprendizaje de cuidado físico de hacer cosas distintas estoy seguro que tomarás decisiones distintas y entonces empezarás si no es que ya lo haces pero empezarás a ayudar gente y a buscar que esto que a ti te beneficia les pueda beneficiar a los demás empezarás a tomar decisiones distintas con la finalidad con la finalidad de mejorar tu entorno porque entonces ya te darás cuenta a través de la lectura el aprendizaje que no eres un individuo dentro de una sociedad sino es una sociedad que aglomera individuos que deberíamos de estar trabajando en beneficio de los demás ayudándonos apoyándonos desarrollándonos que aquello que los demás me puedan enseñar tiene que ver con una retroalimentación de lo que yo pueda también enseñarles porque todos podemos ser maestros de alguien más nadie tiene toda la verdad en la boca y sea quien sea siempre hay alguien que puede ser mejor que esa persona y le puede enseñar y entonces si tú tienes esta capacidad de haber decidido dedicarle solo 10 minutos al día a la lectura y al ejercicio en una posición básica de plancha para fortalecer tu abdomen estoy seguro que cambiará tus decisiones en poco tiempo y otra de las decisiones que va a cambiar esta actividad cotidiana realizándola al menos 5 días a la semana durante algunas cuantas pocas semanas tu cuerpo te va a pedir más lectura y más ejercicio y entonces empezarás a encontrar más minutos libres disponibles en tu día entre los slots de lo que ya tienes comprometido para hacer un poco más de ejercicio y un poco más de lectura y entonces tus primeros 10 minutos al día o 50 minutos a la semana se van a convertir después en 15 minutos al día que llevará a que al mes tengas más de 300 400 minutos de ejercicio y de lectura y así vas a ir incrementando hasta llegar a un punto donde será un hábito será una constante en tu día a día y entonces vas a ver no solo incrementado tu intelecto y mejorado tu condición física a través de actividades muy sencillas sino que las decisiones que tomarás en tu vida serán distintas a las que estabas tomando previo a esta decisión que tomas hoy día a la que yo te estoy invitando este programa es para invitarte a eso a que si ya sabemos qué es un slot qué es un tiempo determinado de servicios para una aeronave y que nuestra vida diaria es un tiempo establecido de nuestras actividades comprometidas con comer con dormir con trabajar con hacer ejercicio con el tráfico con X o YZ cosas que cada uno de ustedes tenga y sepa si encontramos los minutos disponibles para no perderlos sino sacarles provecho estoy seguro que esto empieza a cambiar tu vida y luego para cerrar si esto lo llevas a que lo hagan tus hijos imagínate lo potencial que puede ser esta actividad en niños que tengan entre 5 y 10 años cuando tengan ellos 25 o 30 y estén en una edad laboral muy productiva pero anden acarreando 10 o 15 años de aprendizaje en lectura y de ejercicio físico que los mantenga saludables con una mente abierta con conocimientos que el promedio no va a tener y entonces se presenten a hacer actividad laboral o en una empresa o en su propio negocio y puedan ser más exitosos de lo que lo pueden ser de manera promedio todos lo podemos ser todos lo somos cada quien en su ámbito y cada quien de acuerdo a sus características y condiciones pero cuando le estamos dando a nuestros hijos estas herramientas en un punto importante en su vida que las lleven a cabo de manera constante y cotidiana para que esto los lleve a ser adultos profesionistas plenos felices con lo que hacen contentos con sus decisiones y llenos de información sabiduría que los lleve a tomar las mejores decisiones para su propia vida que los encamine a días plenos de manera frecuente imagínate que es lo que estamos logrando ahorita hay una película que me encanta hace mucho que no la veo pero me encanta y que se llama el efecto mariposa que habla al respecto de que una mariposa aleteando en una parte del mundo puede generar un huracán del otro lado del mundo la relación que tiene es que lo que tú cambias ahorita la decisión que tú tomas ahorita cambia drásticamente lo que venga a futuro la decisión que puedas tomar ahorita posterior a este programa y decir oí claro puedo y me conviene tomar 10 minutos de mi vida 10 minutos de mi día a día para hacer un poco de ejercicio un poco de lectura siendo 2 minutos cada 2 horas cada 2 horas y en el día junto 10 y a la semana junto 50 y así lo voy a ir haciendo de forma repetitiva para ir incrementando este inicio del aleteo de la mariposa va a hacer que tu futuro tu proyección sea tal que supere las expectativas que hoy mismo puedes tener de tus mismos planes y objetivos que planeas hoy porque los estás planeando al nivel al que estás en este instante cuando tu mente se abra cuando tu cuerpo se solifique cuando tu cuerpo se fortalezca tu espíritu se haga más sólido cuando estos tres elementos de mente cuerpo estén trabajando en la misma sincronía de cuidado de provecho de desarrollo de colaboración lo que tengas hoy es la base de lo que vas a generar mañana en 5 y 10 años y 15 y los que faltan pero la decisión parte hoy no es mañana porque tomar la mañana o que digas empiezo el lunes o voy a empezar el próximo año o lo voy a hacer ahora que venga verano o lo voy a hacer ya que no haga frío o lo voy a hacer cuando haga calor lo voy a hacer todas estas decisiones para mi pretextos utilizados para postergar una decisión que es sumamente importante lo único que estamos haciendo es postergar más del éxito que podemos tener en nuestra vida por haber tardado en tener los pantalones de decidir hoy lo que queremos mañana hay veces nos da nos da miedo hay veces que nos da miedo que lo que queremos se nos pueda convertir en realidad hay veces que nos da miedo que tomemos una decisión que quizá supongamos que puede ser tan drástica y tan dura que nos lleve al éxito de lo que queremos y hay gente que por eso prefiere no decidir por el temor de qué va a hacer cuando logre eso que tanto anhela cuando llegue al lugar por el que se ha esmerado llegar porque culmine el plan y el objetivo que traía pero que en ese momento ya no va a saber qué es lo que sigue y por eso muchas personas dejan de tomar ciertas decisiones el día de hoy te estoy invitando a que hoy decidas tomar una decisión distinta para que a partir de mañana el camino ya sea diferente al que al que al que hiciste hoy y al que hiciste el día de ayer y entonces tus resultados de los próximos días semanas y meses sean distintos a los que ya tenías por el camino por el que venías caminando hasta hoy el slot que utiliza el avión para sus servicios ya lo tenemos establecido en nuestra vida como aquellas cosas que a lo mejor no podemos o no tenemos tanta capacidad de mover en estos momentos pero los espacios que podamos encontrar para desarrollarnos aprender crecer mejorar mejorar nuestra mente nuestro espíritu nuestra salud mejorar en todos los ámbitos que sean posibles para mantenernos en plenitud te aseguro que valdrán la pena y que bueno que te puedas dar la oportunidad de sorprenderte y no pase el tiempo y tengas que ocuparte de haber imaginado que hubiera sido si pero bueno el día de hoy feliz de saludarlos nuevamente me tengo que despedir que se acabe el programa del día de hoy saludos donde quiera que estén saludos a la hora que nos escuchen recuerden este programa es los jueves nueve de la noche en el horario del centro de México la repetición los domingos ocho de la noche pero ya en youtube y radiopasión tv este programa grabado en audio ya lo ven en youtube y ya me pueden ver en persona y ahora si platiquemos más directamente no olviden contactarnos en las redes de radiopasión tanto en facebook tiktok instagram y a mí búsquenme en facebook en la página de villanova punto empoderando vidas síganme contactando por ahí por ahí les conté esto si tienen temas sugerencias para los programas mándenlos y con todo gusto los considero para platicar de ello y no olviden que esta vida es un instante en cualquier momento o aterrizamos o nos aterrizan mientras estemos volando mantengámonos buscando la felicidad la plenitud siempre conscientes de que no estamos solos y hay que hacer lo mismo con la comunidad con la sociedad con el planeta con nuestra vida diaria alrededor de todos los demás porque somos seres que para eso estamos para acompañarnos ayudarnos y desarrollarnos todos en conjunto y en fin suficiente por el día de hoy descansen pásenla bien y no olviden vive mucho y vive libre bye bye